Las cruces en los techos de las casas tienen la función de atraer la protección divina. La respuesta A es la correcta. Regresamos amigos televidentes, Ecuador Multicolor, desde la bajada del Padrón, en otro ángulo precisamente de esta calle, de este corto barrio o calle conocida como la bajada del Padrón en la ciudad de Cuenca. Aquí vamos a encontrar algún movimiento nocturno muy interesante que se produce en un bar cercano al barrio y Eduardo Gordón precisamente tiene una banda y tiene un negocio aquí y nos va a hablar un poco sobre lo que es esta movida musical que ustedes proponen con un nombre muy particular, Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando. Les agradezco mucho que nos hayan dado esta oportunidad y que podamos conversar acerca de este barrio, un espacio que nos ha permitido a nosotros, yo como negocio también que tengo nueve años, yo vivo aquí ocho años, conocer una realidad del sector y ser gustoso de disfrutar de cosas buenas y a veces cosas un poco complicaditas. ¿Cuáles son las cosas complicaditas? Durante la historia de este sector ha sido un lugar que no ha sido muy seguro. Ha habido delincuencia, ha habido robo. Entonces a los comienzos de los tiempos que empecé con el negocio, siempre hubo esa complicación acá. Entonces era medio temeroso. ¿Se ha superado ya? Afortunadamente eso ya no existe. Lo que pasa es que tal vez sí existe la vida nocturna, el movimiento, y eso es a veces que pasan cosas en casa de la vida. En la música, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Bueno, hemos logrado hacer un trabajo de fusión. Fusión, básicamente es rock, pero tenemos unos toques de funk y también tenemos música que podría ser nacional o con percusión de sonidos afroecuatorianos, ciertas canciones. Pero a la general es una fusión entre rock, heavy, sold, o sea, es de diferentes expresiones. Ahora mismo vamos a cantar una canción que es la primera que queremos grabar, porque tenemos en este momento ya 10 canciones, pero es la primera que vamos a empezar. Y es hora, ya era hora, llegó el momento. Así es, ese es el momento. Y gracias al trabajo y bueno, al esfuerzo que hemos puesto, ahora estamos tal vez próximos y quién sabe para el próximo tiempo podamos contar con todo el apoyo de la gente para salir adelante en este proyecto. ¿Cuál es el nombre de la banda? Yo no lo he querido decir, dígalo usted. Bueno, nosotros nos llamamos la Tomebanda y esperamos poder contar con su apoyo siempre para salir adelante con los medios. Todos saben, todos saben que nuestro río, principal río que cruza precisamente por aquí, por el barrio, por el puente del Centenario y que da cara al balcón de la bajada del Padrón, es el río Tomebamba. Entonces un poco es capturar parte del nombre del río, Tomebamba, y convertirlo en Tomebanda. Sí, tiene ese juego de alguna manera de palabras, ¿no? Y también tiene la historia de un pueblo muy antiguo desde lo cañario, desde, pues realmente es desde lo inca, ¿no? Pero tal vez nos jala siempre hacia el pasado, ¿no? Nuestra vida no es solo este presente, nuestra identidad nos hace sentir orgullosos y la Tomebanda tiene ese efecto, ¿no? Nos hace ser más cuencanos tal vez, y en el país en general van a saber qué es la, y cuál es la Tomebamba, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Escuchemos la música entonces y despidamos del programa así, con buena música, con una propuesta diferente, desde la bajada del Padrón, en Ecuador Multicolor. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. 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 Oh 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 quiero sentirlo, eh, eh, eh wn, refusal , eh, ah. Oh 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 toенсió ¿sí? ¡Pero si es el fuego para ti, pue esa es la entste, ¡Suscríbete!